¿Qué va a hacer ahora y qué se viene para estas personas que no lograron registrar su vehículo actualmente? Muy buenas tardes, Dios y Patria, cordial y amistoso saludo. La Policía Nacional ha estado acompañando la implementación y el desarrollo de la ley, la ley 1955, el plan de desarrollo, esta ley es pertinente en sus artículos 121, 122 y 123 para los asuntos de frontera. La inscripción de estos vehículos que ingresaron al país antes del 2014. Anoche, a la medianoche, finalizó el plazo. ¿Qué es importante? Más de 60 mil vehículos que generaron la inscripción a lo largo y ancho del cordón fronterizo. Estos municipios de especial desarrollo fronterizo generaron su inscripción. Insisto, felicitación a todos los ciudadanos porque a buena hora lo realizaron. Estamos viendo que todavía siguen colas en los CDA. Estas colas no son casualidad. Esto es efecto de que varios ciudadanos no habían generado su inscripción y lo están haciendo a última hora. ¿Qué es lo que probablemente ocurrió? Empezaron su inscripción. El sistema probablemente les da espacio para actualizar información y en eso están sacando sus documentos para en última hora ya subir la información requerida. ¿Hasta ayer cuántas personas habían logrado hacer el registro? Tengo información de algo más en el departamento, 60 mil personas. Del área metropolitana pueden estar en 50 mil, 52 mil personas. Y del área de Júcuta específicamente podrían estar llegando a 49 mil registros. No todos exitosos, sí algo más de 29 mil con tarjeta que le ha llegado al ciudadano que inscribió su vehículo. ¿Quién no ha realizado este registro puede llegar a que se le inmovilice en su vehículo? Pues sí, infortunadamente la ley así lo establece. Veo que hay un muy buen cumplimiento. En efecto, toda esta semana se estuvo generando la orientación, la guía. Las patrullas del cuadrante estuvieron orientando, guiando a los ciudadanos. Y veo que en una muy buena parte los ciudadanos acataron la norma de inscribir sus vehículos. No veo la necesidad de establecer sitios para inmovilizar a vida cuenta de que se cumplió con la norma. Bueno, mi coronel, precisamente un llamado, una invitación para las personas. La invitación es a seguir continuando con el cumplimiento de la ley. Dejamos ya que el área metropolitana de Cúcuta deje de oler a gasolina por el contrabando. Ya estamos tomando la costumbre de comer carne formal y legalmente traída al país. Veo que este momento de tener nuestro seguro obligatorio, de tener nuestra licencia de conducción, nos ha ayudado para que se formalice la ciudad. A buena hora y gracias, ciudadano, por portarse bien. Por su ciudad, por amor propio, pórtese bien. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. A usted, muy amable. Bueno, compañeros de Zona F, pues esta es toda la información que les tengo acerca del registro de vehículos venezolanos. Lo que piden precisamente las personas que están realizando esta inscripción es que se les dé un plazo mayor para poder hacer todo este trámite pertinente y quedar en regla con la ley colombiana. Los dejo a ustedes en estudio. Sigan allá con toda la información en Zona F Magazine.